Somos Dame Aire en Sónica, 105.9 Muy bien, cuatro minutos pasaron de las doce del mediodía, estamos en vivo y en directo, diez grados dos décimos la temperatura en estos momentos, estamos muy contentos de hacer conexión con él. Bueno, está presentándose hace ya varios meses, hace ya varios meses con esta obra, con este unipersonal. Comenzó en el Paseo La Plaza en este verano y sigue presentándose en diferentes partes del país. Este unipersonal, llamado Yo Soy Mi Propia Mujer, dirigido por Agustín Aleso, y estamos en condiciones de saludar a Julio Chávez aquí en Dame Aire. Julio Chávez, Ariel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a vos? ¿Cómo le va? Buenos días, qué bueno que me dijiste la temperatura. ¿Eh? Sí, diez grados. Yo hasta diré sin un pullover, bueno, gracias. Sí, 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 la verdad que está fresco, aparte está muy nublado, está como para quedarse en casa, tranquilo. Está para ser un cuchero, diga. Vos los días que, bueno, que no haces teatro, que quizás no das tus clases o andás de aquí para allá, seguramente haces varias cosas, pero digo, los días que por ahí relajas un poco, ¿qué te gusta hacer? Trabajar. Mirá. No relajo, en verdad, lo que dice, bueno, no, 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 el ocio, digamos, no, no, siempre tengo alguna cosa para hacer y siempre, viste, el escritorio es una especie de acumulación de cosas a las cuales le decís, bueno, cuando tengo un poco de tiempo me ocupo de vos, y cuando tengo un poco de tiempo me ocupo de esas cosas que tengo pendientes. Y la verdad es que no me quejo, por el contrario, está todo muy bien, siempre son cosas que tienen que ver con cosas que elijo, con cosas que me gustan hacer, con cosas que me gustan estudiar. Así que también me dedico a la pintura, así que siempre cuando tengo un tiempo libre y que no estoy específicamente trabajando en el taller por alguna muestra, entonces lo aprovecho para pasar por el taller, trabajar un poco. Así que siempre estoy ahí ocupado en algo, viste, porque uno tiene deseos, uno dice, por ejemplo, en mi caso, me gusta la pintura, me gustan las artes plásticas, me gusta escribir, me gusta actuar, bueno, todos esos me gustan requieren trabajo, es como todo. Si me gustaría estudiar piano, bueno, no tenés que estudiar. Así que los gustos después son seguidos de voluntades, es que las tenés, y si no, generalmente quedan en me hubiese gustado. Sí, lo importante me parece no perder la curiosidad y meterse en diferentes cosas para, bueno, vivirlas, y sentirlas y poder expresarlas, ¿no? Después. Exactamente, es un derecho que nos asiste, yo tengo la suerte de poder hacerlo, así que lejos de quejarme o de decir, quiero tiempo libre, sería muy injusto de mi parte. Está bien, está muy bien, te sucede eso, está muy bien. Y por ejemplo, cuando vas a ver cine, o cuando quizás vas a ver una obra, ¿también sos el actor, el que juzga, o...? No, lo que pasa es que es muy difícil, porque uno está, no, no, no soy un espectador, no puedo llegar a ver y cuatro veces y llorar en la parte en que se separan, o sea que no, 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 para nada. Tengo muy vivo mi espectador, pero también es un espectador que muchas veces está influenciado, o más te digo, se ha desarrollado en lo que es, digamos, el ser un espectador. He sido muy espectador, soy muy espectador, y tengo la obligatoriedad de tener que pensar acerca de lo que me sucede cuando veo algo, porque es parte de mi trabajo. De manera que, te diría que soy un espectador ejercitado, digamos, y avivado o avisado de algunas cuestiones, e impedido de algunas otras, digamos. Como podría ser un pintor de paredes que llega a una casa y se da cuenta, en cuanto ve la pared, si esa pared fue trabajada o no fue trabajada antes de ser pintada. Y voy a decir, bueno, ¿por qué? Y bueno, porque es su oficio y porque está, digamos, condenado a ver esas cuestiones. Yo también como actor, como director o lo que fuere, también estoy, por supuesto, muy interesado en mi labor. Así que cuando voy al teatro, aún, yo siempre digo, yo tengo una ventaja. Aunque no me guste lo que veo, para mí es trabajo. El que va al teatro y no le gusta lo que ve, ya no sabe más qué hacer, no le gusta y listo, se terminó. Para mí es trabajo, es pensar, es reflexionar acerca de por qué uno va al teatro y va a ver cómo otros compañeros u otro director resolvió un problema, un problema del cual vos también estás involucrado. Entonces siempre es atractivo, siempre tenés un trabajo plus, siempre tenés alguna otra cosa que hacer, además de que, por suerte, sos un espectador. Julio, estuve hasta altas horas de la madrugada viendo cosas tuyas, entrevistas, charlas, y me puse a pensar en lo importante que es el contar para el actor, ¿no? En este caso, interpretar no a uno, sino a varios personajes, con Yo soy mi propia mujer. ¿Y cómo te sentís contando esta historia? Mirá, me siento muy ocupado, por supuesto, en el escenario, muy obligadamente ocupado y muy contento de estar ocupado de tener esa labor como actor, que es tan, en última instancia, tan deseable, digamos, esta situación del actor que relata y que cuenta y que es más viejo que el caracú, esto, ¿sabes? La madre que se sienta, o el padre, o el abuelo, o la abuela que se sienta con la criatura y se ocupa de que esa criatura haga un viaje a través del lenguaje, los tonos y las caras. Y vos ves como el chico va viajando por los tonos de la abuela, del abuelo, mientras le cuenta el ogro, mientras le cuenta la princesa, mientras le alarga una palabra y le dice, pasó mucho, mucho tiempo, y ves que el chiquito empieza a imaginar ese mucho tiempo. De manera que, en definitiva, hago algo que hacen muchísimos seres humanos, lo que pasa es que lo transformo en lo que se entiende que es un oficio, en que es un trabajo, ¿no es así? Porque conlleva la repetición, porque conlleva, en fin, muchas cuestiones, pero en definitiva, como pienso yo, el actor no hace nada que un ser humano no pueda hacer, simplemente lo que hace es, hace de su humanidad un oficio, lo desarrolla, lo piensa, lo pule, lo articula. De manera que yo soy mi propia mujer, para mí en ese sentido es un regalo, porque imagínate, es una hora y cuarto de esta ocupación que es contar y que el espectador imagine Alemania, y que imagine un travesti, y que imagine los nazis, y que imagine el de escaparse, y que imagine un museo, y que imagine lo que es un hombre a los 15 años vestido de mujer, agarrado por el ejército, llevado a un paredón, por qué se salva, cómo se salva, cómo construye un museo, y el encuentro que tiene este Doc Wright, que es el autor, que también, al cual también relato en escena, este hermoso encuentro que este hombre tiene con este personaje, y lo que va descubriendo, y se va desaznando, en relación a lo que es la existencia humana, ¿no? En definitiva, el espectador vive esa maravillosa, impresionante experiencia que es cuando nuestros abuelos nos contaban cómo es que se escapaban de la guerra, o cuando mi padre contaba cuando vino a la Argentina, a los 13 años, ese mismo día muere el padre en Argentina, y sale a buscar trabajo sin saber el idioma, y caminando por la calle sin haber comido, desde la mañana hasta la noche, en un país que no conoce. Y voy a decir, Dios mío, ¿lo qué es eso? Y yo me quedaba, muchas veces le decía a mi papá, y papá, ¿cómo era que vos llegaste? Porque yo lo sabía, pero yo quería que lo vuelva a contar, porque era maravilloso el viaje que a mí me hacía hacer esa experiencia. Entonces, yo soy mi propia mujer, este espectáculo que estoy haciendo es, en definitiva, es una experiencia teatral que tiene que ver con eso, ¿no? Por parte mía, como relator, y por parte del espectador, porque el espectador también tiene un rol fundamental, siempre lo tiene, y en este caso también, y es el de participar y completar esta experiencia que es el contar. No existe un cuento si no existe un ser a quien se lo cuenta uno, así que el espectador es parte fundamental. ¿Qué te sucede cuando este cuento del que hablás, este personaje, estos varios personajes, son de la vida real y no son seres inventados, seres de ficción? ¿Hay algún cambio en el actor? ¿Hay algún cambio en vos? ¿Te exige desde otro lado? No, 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 no. Que tenga una historia real. Simplemente tenés mayores recursos en un sentido para ir a buscar información, no es así, si fue, si no fue, etcétera. Pero es muy atractivo esto, porque la pregunta que haces es porque este personaje, la Charlotte Formaldo, que es este travesti que murió en el 2002, y que escribe su vida en un libro que se llama justamente Yo Soy Mi Propia Mujer, hay otro libro que escriben personas que estuvieron involucrados en su vida. Y todos relatan algo diferente acerca de ella. Inclusive se dice que muchas cosas que ella relató de su vida, no se saben si fue en verdad o mentira. De manera que esta situación de la ficción o la realidad es una cuestión bastante particular, porque ¿qué sabemos nosotros exactamente qué es ficción y qué es realidad en la vida de un ser humano? ¿No es así? En definitiva, pues, si nació el 18 de marzo de 1928, si está comprobado, ok. Pero esas son cuestiones muy inmediatas y muy técnicas y muy concretas que se pueden averiguar. Pero hay otras cuestiones, ¿entendés? Cuando nosotros hablamos, yo mismo me ubico a mí mismo, cuando yo relato, por ejemplo, frente a un analista, mi vida como es y como soy y como esto y como aquello, muchas veces pienso, después que lo relato convencido de lo que relato, digo, ¿habrá sido así? ¡Qué interesante! De manera que la ficción, digamos, es algo que no está muy alejado de lo que llamamos realidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Más te digo, nosotros estamos viviendo en un momento, en un país, en un mundo, donde las cosas que se nos cuentan, cada espacio cuenta como si fuese la verdad, pero el espacio contrario lo cuenta como si fuese una ficción, o una verdad totalmente construida y falsa. Entonces, hoy por hoy, ficción, realidad, ¿qué querés que te diga? No sé muy bien, ¿sabes dónde está el límite? Palabras de Julio Chávez, al cual estamos entrevistando, charlando un poco en este mediodía de jueves, estás con una gira, bueno, muy intensa, estuviste tres meses, me parece, o si mal no me equivoco, en el Teatro La Plaza, en Complejo La Plaza. Ah, ¿cuánto? Siete. Siete, ah, pensé que eran tres, mira. Siete meses. No, 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 lo que pasa es que cuando yo quise volver a montar, yo soy mi propia mujer, la propuesta era, y mi deseo era, hagamos una pequeña temporada, yo tengo ganas simplemente de volver a tocar un poco esa partitura. Claro, sí. Pero como funcionó muy bien, bueno, se decidió seguir y se decidió la gira, pero todo eso se decidió como consecuencia del resultado de esos tres meses. Pero en verdad en La Plaza estuve siete meses. Mirá vos. Haciendo esta segunda temporada, yo soy mi propia mujer. Y estuviste, bueno, hace poquito me parece, en Córdoba, estás dando vuelta por la provincia de Buenos Aires, el 11 de septiembre, el domingo que viene, 20, 30 horas vas a estar presentándote en el Complejo Plaza de San Martín, aquí muy cerca, nosotros estamos en Vicente López, y la realidad es que la pregunta tiene que ver con esto de el actor que agarra la valijita, yo sé que hay mucha gente detrás que labura con esto, digo, en este espectáculo, la idea del actor que de repente se presenta en un lugar y en otro, y agarra la valijita y se presenta en diferentes lugares. ¿Qué te pasa con eso? Con la gira, digamos, con la gira del actor. Tengo la suerte de que se me cuida y se me quiere y se me protege, y entonces, ¿qué me pasa? Que abro la puerta de los hoteles, de los cuartos, y digo, che, qué bueno que está el cuarto. ¿Qué me pasa? Nada. Me pasa que, además, nos va bien. Entonces, todo es una situación privilegiada, y además es un espectáculo que me gusta mucho. Así que la situación es toda de privilegio y de agradecimiento, lo cual no implica que en el momento de la función hay que hacer la función, no es así, y que la función no la tenés ganada. Y que lo que es más complicado de todo eso son que los escenarios cambian, que los espacios cambian, que las dinámicas de los lugares hacen al espectáculo, y que vos tenés exactamente tres horas para hacer tu ensayo, y adaptar y acomodarte a un par de zapatos que de golpe no los usás. Y que de golpe los tenés que usar, y ese pie no tiene el tiempo de habituarse. Entonces, a veces, hace que el trabajo sea doble, y doble en intensidad, doble en riesgo, y doble en gusto por el oficio que te va dando. El otro día estábamos en el Teatro Solís, en Montevideo, repleto, hermoso teatro, mil cien localidades, es como un Colón, y de golpe yo decía, Dios mío, hay que salir acá a contar, porque una cosa es contar en un teatro que produce intimidad, y otra cosa es contar en esos teatros que vos decís, esto está creado para la ópera. Y sale un, ¿entendés? Una persona, claro. Y sale un, en principio, un boludo, después que tenés que ganar el término de no tan boludo, se lo podés ganar, y a contar un cuentito, ¿entendés? Y es una cosa de lo más hermosa del mundo, cuando pasó la hora y cuarto, y vos sentís que lograste producir silencio en un teatro de esa dimensión, con mil personas escuchándote, y que han decidido colaborar, interesarse, y hacer su trabajo también, que es, porque el silencio no es un silencio formal, es el silencio necesario para que se produzca el ingreso de todo aquello que uno quiere que se imagine. Por eso a veces uno dice, si supiesen que a veces un celular rompe el trabajo de 45 minutos, y vos decís, Dios mío, estaba levantando un castillito y un celular me lo tiró, ahora hay que volver a levantarlo. Entonces, todo eso es un trabajo hermoso, requiere de oficio, requiere de gusto, y requiere del gusto de la repetición, ¿sabes? El gusto es decir, vamos a ver si hoy se produce, vamos a aprender las dificultades del viaje de hoy, eso es lo más fuerte para mí de la gira, ¿no? Y después, después nada, como yo no soy una persona que le gusta viajar, a mí la palabra viaje no me gusta, la valijita, lo que más me gusta de la valija es cuando vuelve, nunca cuando se va. Sos un hombre casero, sos más casero. Sí, más, me produce mucha tristeza, el hecho de los viajes, lo hago y lo he hecho mucho y espero poder seguir haciéndolo porque es parte del trabajo y de la vida, pero no, soy bastante arraigado. Pero, bueno, cuando después se hace muy grato y conoces y como te dije antes, el tema de los actores de antes, ¿sabes? Los actores que, había un dicho que decía en la gira, llegaron los actores, se escondan las gallinas. Sí, Porque había hambre, ¿sabes? Claro, que eran los viajeros. Y se dormía a veces en el micro, y ya se hacía, no una función, tres funciones por día. Sí, y... En la plaza del pueblo, por ejemplo. Exactamente. Sí, sí, totalmente. Y eso también, sin lugar a dudas, debe haber sido algo extraordinariamente, increíblemente atractivo, expresivo, y difícil. Sí, sí. Y difícil, porque, bueno, por algo que se han, digamos, pasaban fríos, y qué sé yo, yo, de alguna manera, soy un viajante burgués. Me gustó, me gustó, me gustó. Palabra de Julio Chávez, que, bueno, estamos charlando aquí en 105.9, en FM Sónica, fmesonica.com.ar, nuestra web también. Muchísimas gracias por atenderlo, Julio. No, por favor. Estamos muy contentos, muy contentos de tenerte al aire aquí, en Dame Aire. Y, bueno, parece ser que estuve escuchando por ahí que vas a hacer televisión el año que viene. ¿Puede ser? sí, voy a hacer una miniserie, el año que viene, ya me estoy preparando para eso, me estoy entrenando, porque, bueno, porque tengo que resolver algunas cuestiones que tienen que ver con el libro, porque es una, es un, es un ex bailarín, actual profesor de danza clásica, entonces me estoy entrenando, y estoy, estoy ahí, en una rutina estricta, y, bueno, me estoy preparando para encarar este rol, y estoy muy contento, y, y creo que es un hermoso cuentito, y, bueno, a trabajar, y me gusta mucho el, la diferenciación, y la, 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 la posibilidad de, de, de poder meterme en diferentes cuestiones, y tener riesgos, y, y, nada, eso es parte del, de, de lo que el oficio permite, y es parte de, 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 de lo que a mí me gusta, así que estoy muy contento con ese proyecto, y, y, voy a dirigir un espectáculo de mi autoría, de, de libro mío, y, también estoy, eh, metido en un proyecto cinematográfico muy lindo, que bueno, eh, así que, bueno, eh, vamos para el, para el 2017, y sobrevolemos el 16. Ja, qué inquieto, qué persona inquieta, eh, un placer tenerte aquí en la radio, te agradezco enormemente, un placer, un placer de entrevistarte a ver el espectáculo, estás por supuesto invitado, y, y espero que te guste. Sí, sí, vamos, vamos a hacer todo lo posible para poder verte el domingo 11 de septiembre, 20, 30 horas, yo soy mi propia mujer, Julio Chávez, con dirección nada más ni nada menos de, de Agustín Aleso, y, bueno, muchísimas gracias Julio. No, a vos, te mando un abrazo enorme. Hasta luego. Que esté bien, chao, chao. Así pasó Julio Chávez, aquí, en Dame Aire, un placer, realmente, detenerlo.